Eres el amor más bonito que tengo, la verdad en la cual me mantengo. Eres el sentir que me ha querido. Sin admiraciones y motivaciones, nuevas para mí. Vienes en tus ojos mi bella esperanza, esa magia que nunca me cansa. Vienes en tus ojos mi bella esperanza, esa magia que tengo, la verdad en la cual me mantengo.